Muy buenas noches a todos los que me ven y me escuchan, en este sábado 20 de julio hablaremos un poquito acerca de la importancia de las herramientas tecnológicas en la educación. Hoy en día cuando escuchamos acerca de tecnología, las personas adultas nos aferramos y nos da un poco de temor incorporarlas en la educación. Y esto es como aquel niño que tiene miedo a las matemáticas y que le aterra. Los adultos nos sentimos de la misma manera cuando escuchamos de herramientas tecnológicas. Y esto se debe en parte a dos mitos grandes que existen que podemos vencerlos para que podamos incorporar más herramientas tecnológicas en la educación. El mito número uno, que se necesita mucho dinero y recursos para poder hacer TIC. Este es un mito que he escuchado en muchas ocasiones y es mi obligación decir que esto en realidad no es cierto. En el país de Ghana hay un profesor que le toca dibujar todas las pantallas de Word, del programa Word, para poder enseñar su informática. Imagínese a un profesor dibujando pantalla tras pantalla de Word, de Excel, de PowerPoint y enseñarles a sus alumnos acerca de tecnología. Esto lo hizo por muchos años y estuvo enseñando de esa manera informática. ¿Por qué lo hacía? Él mencionaba que él amaba a sus estudiantes y quería dar lo mejor a sus estudiantes. Que por esa pasión hacia la educación, hacía hasta lo imposible por enseñarles. Ese esfuerzo tuvo muchos resultados debido a que primero le llevaron una computadora y un proyector para que pudiera rendir sus clases de la mejor manera. Y más adelante lo equiparon con un centro de cómputo para realizar herramientas tecnológicas, ocupar las TIC. Pero muchos años tuvo que pasar escribiendo en esa pizarra todas las pantallas para que pueda aprender sus jóvenes herramientas tecnológicas. Indicando que no se necesitan muchos recursos o mucho dinero para poderlo hacer. El mito número 2. Que solo las personas estudiadas o tecnológicas pueden realizar las TIC en la educación. Quiero ponerles un ejemplo de este joven que se llama William Caguanga, que vive en la ciudad de Malawi, que a sus 15 años pudo construir un prototipo de un motor que daba abastecimiento de energía a toda su comunidad. Él vive en una aldea sumida en la pobreza, donde no hay agua, donde no hay energía y vive completamente sin estudios. A sus 14 años abandonó sus estudios. Sin embargo, él encontró un libro que estaba en inglés y como no podía inglés tuvo que empezar a ver los gráficos que se mencionaba allí acerca de cómo producir energía renovable. Y él empezó a hacer esos gráficos para hacer ese tipo de motor. Empezó a buscar en basureros, en partes de reciclaje, los materiales que necesitaban para construir la parte tecnológica y poder abastecer de energía primero a su casa. Con esfuerzo y dedicación este joven pudo realizar este motor que pudo brindar energía primero a su casa y luego a su comunidad. Demostrando así que uno no tiene que ser tecnológico o tener muchos estudios para desarrollar TIC en la educación. Estos dos mitos demuestran que en realidad podemos crear tecnología en la educación. Lo que tenemos que hacer son cuatro cosas. Primero, tenemos que tener por lo menos un teléfono. ¿Y hoy qué persona o qué profesor no tiene un teléfono? Si puede grabar algo es suficiente. Segundo, podemos tener en nuestro centro escolar o en institutos una computadora donde podemos ir llenando esos videos o como se llama videoteca para que después los alumnos puedan verlos y poder disfrutar de ellos. También, tal vez sea necesario un poquito de internet, pero sobre todo el cuarto elemento que es importante para desarrollar TIC en la motivación. Esa motivación que hará que como docentes podamos crear herramientas tecnológicas. Ideas para crear herramientas tecnológicas mediante videos y ese es mi tema principal. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de crear una exposición a los jóvenes les dejamos que en su casa expliquen un video de matemáticas, un video de física, un video de ciencia, que lo lleven a la clase y podamos verlo de alguna manera junto con toda la clase? ¿Qué tal si esos videos que están formando los jóvenes en su hogar los lleven a una computadora y aquellos que no pudieron asistir a alguna clase los puedan estar viendo y ponerse al día con los temas que se están llevando en cada una de las clases? ¿Cuántas veces como docente no nos toca estar repitiendo temas tras temas para llevar a todos a un nivel de educación que vayan casi iguales, pero nos ahorraríamos tanto tiempo si tenemos esa biblioteca en que ellos puedan estarse actualizando en lo que es las materias que nosotros impartimos. También si pudiéramos en nuestro centro escolar, institutos o en el lugar que tengamos a cargo para rendir educación, si apartamos un tiempo para que ellos puedan dramatizar, que puedan grabar un drama, que puedan grabar un experimento tan solo con un sencillo teléfono, en realidad vamos a estar ocupando las tecnologías de la mejor manera. Claro, se va a necesitar que estemos como monitores y que dejemos las cosas claras de cómo realizar estos videos, pero en realidad llegamos al punto de lo que se necesita es motivación. Por lo tanto, sí es cierto que podemos hacer tecnología, podemos incluirlas en las aulas y podemos llevarlas a cabo. Los invito a todos los docentes a que lo hagamos, a que lo podamos incorporar y que tengamos ese motivo fundamental que es el amor hacia nuestros estudiantes. Gracias por ver el video.